¡Vámonos! ¿Cómo están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos conmigo caracas! ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni ver su rima prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste y de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuentan las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Aplausos ¡Gracias, bendito! ¡Hace mañana, prensa! ¡Quiero que se acompañe suave! ¡Gracias, bendito! ¡Gracias, bendito! ¡Gracias! 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 ¡Sale, pues! ¡Gracias! 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 ¡EdK 막że, Gn Grande! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Qué gusto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Aplausos! ¡A saludar a mí! ¡Porque de aquí se nos van a Las Vegas o a Hawái de Duna Daniel! ¡Rápidamente vamos a mandar por ahí a la madrina del drama natural, Echi Escobar! ¡También es todo por ahí los aplausos! ¡Aplausos! ¡A ver ahora familiares, amigos, invitados, los músicos, el ingeniero! vamos a pasar a bailar con los novios así es de que vaya haciendo una fila, vaya formándose, traiga a su pareja que queremos llegar al millón porque se nos van a Hawái de la nación, de luna de miel así es de que vaya separándose, traigase a su pareja que después de esto viene la viola de la mar, ya está la más alta vista para continuar con el evento, posteriormente nos vamos con el baile y así déjese, véngase y haga su fila a bailar con los novios ven y ha empezado a hacer una fila por ahí, también vamos a nombrar por ahí a la madrina de vendil a Nora y a Rogeri Hernández, por ahí, puro ponte y puro zapotante ahí ¡Gracias! 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 Así seguimos invitándolos a bailar este vals con los novios por allí. Felicidades para Fermín, para Odolia, ¡Suscríbete! 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 alfiler, no importa, ahí va abierta la bolsa, ahí le tenemos un costado, un hogar, después de pegar recuerden que viene la víbora de la mar para que se preparen las chicas y también los trabajadores. ¡Gracias! 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 y no y y y y y recuerden que detrás de este vals viene la víbora de la mar vamos a empezar con las mujeres primero y después los caballeros despuesito del mar sigue la víbora de la mar ya estamos listos ya está preparada por acá la bandona ya está preparada por acá ya está preparada por acá pero sí vamos a invitar a las últimas parejitas a pasar a bailar ya está preparada por acá la mar pero que sí son las últimas parejitas a ver, ¿quién dijo yo? véngase por acá, sigue la fila puro de a cien, puro de a cien felicidades para Victoria y Germín ahora sí, la última parejita y recuerden que detrás de este vals viene la víbora de la mar para que estén listas todas las chicas y después los caballeros claro que sí, esos aplausos que se escuchan por ahí para la parejita para la parejita, para los novios para Tuli, para Fermín que se escuche esa buña hasta Nayarit eso es todo y ahora va a continuar por acá la banda Río Verde y en el descanso seguimos con el evento seguimos con la víbora de la mar a la hora del descanso y con el Britney sigue la banda Río Verde lo dejamos en buenas manos ¡Gracias! 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 Música ¡Froéliora P curso y especial con la música! ¡Vamos a marchionar con más canciones! Pero ya que ред season cada temporada, no elaniu también. Díganos, díganos travelled a él 類 a todos los capítulos de Enmanacer!! Con los compañeros de Jorge lo spraying el Finn en la calle del Inmanacer ¡Hi, muchio gusto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas solteras, chicas! ¡Vaya jalando más, Vaya jalando más todas las chicas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Sí, vení a empezar! ¡Eso es todo, mujeres mandan! ¡Esa viborita viene por ahí! ¡A lo voy a cantar a los novios! ¡Eso es todo, mujeres mandan! ¡Eso es todo, mujeres mandan! Ahí está la cinta que se va a casar próximamente. ¡Eso es todo, mujeres mandan! ¡Eso es todo, mujeres mandan! ¡Cuidado, chiquitito con la nariz! Ahora sí, a ver, hermanos. Ahora die sehr, die voran, die? No, buta y no. La novia, la novia. Uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, así, a una, a las dos, y a dos, a las dos, las dos, estamos ahí, la próxima que se nos casa, eso es todo, a ver, a ver, ahora sí vienen los caballeros, a ver esos caballeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mandilón! Ya no puede gozar ¡Mandilón! Pues le sorba el mandí, mandí ¡Mandilón! ¡Mandilón es aquí! ¡Ey! 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 ¡Ay, le hacé la escoba! ¡Pase le barra! Quiero trapear, te darás al bebé cuando quiera comer Te pondrán a traigar, no te puedes negar O te pueden dejar que no puede llover No, 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 no sé si si yo no soy No, 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 no seré si 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 ya te das, mandilón ¡Ey! 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 ¡Eso es todo! ¡Ay, quedó el mandilón! ¡Ahhh! ¡Le manchó! ¡Mierda la Barça! ¡Ahí está! ¡Y arriba los mandilones! ¡Y arriba la Yari! ¡Mandilón! 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 ¡Yeah! ¡V Padila los mandilón! ¡Ya no puede pasar! ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¿Es la escoba? ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¡Con la liberación! ¡Liberación! ¡E cigarette la Cart時間! ¡A muchos sacaerte! ¡E Criとも ven Mandilón! Con los dos, los negro, nécessito a ti, yo lo soy y yo. ¡Ah! ¡No! 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 No seré si si, si ya verás, mandilón ¡Ey! 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 ¡EE! ¡Ey! 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 Ahí está, a ver, ahora vamos a hablarle a los novios que se vengan para acá para que digan unas palabras de agradecimiento a todos los familiares. Solo quiero darles las gracias a todos, a familia, amigos, por acompañarnos en este día que nos deseamos nosotros. ¿Sí? Muchas gracias a todos los abastos. Igualmente les damos las gracias por hacer este día tan especial para nosotros y acompañarnos a todos los familiares y amigos que nos deseamos. Gracias, que nos sigan divirtiendo. Claro que sí, ahora vamos a nombrar a los padrinos de velación para que dirijan el Brindis y para que digan unas palabras también aquí a los novios presentes. A ver, los padrinos de velación, vénganse para acá. Quiero estar contigo, mi amor, me voy a casar y en el tiempo de él haremos lugar donde muere la paz y la armonía y también el amor. Mi estrella, mi princesa, mi estrella, mi princesa, la más bella, la más querida, la única. cama, mi princesa, la más bella, la más bella, la más que se resulta. trauma, sí, ahora es любов battle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver con la música, vamos a avanzar con nuestra colecciona para que la cancha siga ballando. ¿A poco ya se cansaron ya? A ver que levanten los manos cargados de esta noche. Aunque están cansados, a ver que todas las casas podrían sentarse con toda confianza, está aquí sembrado. Nos sentamos a leer, seguimos ballando y seguimos con la música de la banda. ¡Vamos a ver con la música! ¡Vamos a ver con la música! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con la música! 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 Estás pegando tu espíritu en el dolor Si pierdas poco más de pobre corazón Te harás mil pedazos quiero No lo pasas Mi pobre corazón Estás pegando tu espíritu en el dolor Si pierdas poco más Mi pobre corazón Te harás mil pedazos quiero No lo pasas Mi pobre corazón Estás pegando tu espíritu en el dolor Estás pegando tu espíritu en el dolor No sera No. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.